Tengo unas bolsas de cimiento y en cualquier momento acá se me parece un cotidiano Tiene que tener algo que apunte directamente a la cabeza Ah, chupame la pija, Kevin, yo empecé a romper las bolas, man ¿Qué es eso? Ah, de verdad que hay surf, sí Es una caja de pizza, eh, Bruno Ah, no, nos mataba Sí, apuntaba a mí, no sé cómo ojalá me mató Ah, no, esa mente No me desisto No me odias sin bala ¿Cómo me mataste sin decir que te das sin bala, hijo de puta? Yo fui re tranquilo pensando que yo así quedo sin bala No me quité la guita, la concha de tu madre Ah, loco, me la pus Epic Yo no sé, yo estaba preparado para pegarte con el arma en realidad Pégale con el arma Dando vuelta alrededor tuyo y quiere disparar el pelotudo Pégale con el arma, loco A ver, te van a matar Si, mule Pero si, vete, hijo de puta Ay, te quería dar una piña No es lógico, y no hablo de vos, Kevin Le pegué 847 tiros a Fabián Nunca estuvo cerca de morir Ya me agarré una arma, loco de puta Pero si te desarmaba, boludo Ahí está, eso quería hacer hace un rato Creo que las 6 bajas que tengo, 7 son por eso Ah, que sí Muerte asistida ¿Qué me sirve una muerte asistida? Che, tan desparejo Campero de mierda, aparte no te podía matar 7 veces que te tenía la muerte me mataste, boludo O me mataban a ajenos En su defecto, ¿no? Otro rato tuyo, Max Lo prefiero a él que a Fabián Para, la concha de tu madre Oye, para, para, para un poco Gracias por eso también Pero, viejo, ahora no, no, no No puede ser No puede ser Viejo, no, puede ser, viejo Ah, me la puse a este costado Otra vez, antes que pase lo dije Pero no, más de lo mismo Cuida, rapiña Ah, estoy sin arma recurro a esto Nah, nah, Bruno, para, tenés una leche, hermano Tenés una leche Sí, yo te puedo dar la segunda Escucha, tirá el cuerito para atrás y filete al roquefort que tenía atrás, hermano Porque es una cosa increíble ¿Qué decía el roquefort? La riscota va a bajar Ahí la rabia, ¿le? ¿14 baja? ¿De dónde fuiste, Bruno? ¿Qué es esto? ¿Esto era obvio? ¿Cuál es la pistolita de vida? Sí, que si no, no era un lumpa lumpa Toma, por fin Dale Así está bien, Fabián Igual me estaba ganando del costado Igual el que quedaba vivo lo iba a matar Kevin Igual yo salí peor perjudicado porque Kevin estaba de espalda a mí Yo le puedo tirar 27 tiros así a Bruno, nunca lo había matado La verdad, si recibo me escapó de una manera No, 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 no. ¿Qué haces, boludo? Tratando de matar de esa manera, pero nunca me sale a mí dar el golpe con el arma, no sé por qué. ¡Ah! ¡Venganza! ¡Mate a los 3 de un golpe! ¡Ah, sí! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué me quedo con la muerte asistida? ¡Eso! Bueno, mejor quedate con la muerte entonces. Mi platita es platita. ¿No te gusta la muerte asistida? ¡Uh! Salido atrás y le pegó una piña de Cayetana. Sí, corré. ¿Qué hace acá? ¡Ah! Estamos en invierno, me está pensando agarrar calor con esto. ¡Hala, palo! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escucha! ¡Ay, Juna! ¡Ah, Bruno! ¿Con qué te juntas? ¿Con cero? Tiene 3 millones de puntos de vida. Es invencible, boludo. ¿Otro como nosotros? Bueno. Tenemos una vida normal, ¿no? Tenía testosterona, boludo. Igual vos estabas un toque. Si. Primero me tomé líquido. Sigo en testosterona, sigo, boludo. Ah, es justo mi p***. Ya tú estás solo. Ah, si, yo comité testosterona. Hijo de p***. No, 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 para mí no tenés un hack algo, porque no puede ser. Porque yo también doy la vueltita y no te la pongo en la cabeza de una con más de dos. Eh, doy fe en eso. Y ahí está, ve, otra vez, boludo. Es lo que yo estoy hace meses con esto ya. Él no termina de dar la vuelta y ya está sabiendo que me va a pegar el tiro en la cabeza, prácticamente, ¿no? Apúntelo en la cabeza. Mándenme un mail a... No, no, a mí no, a mí no, yo no tengo ningún hack. Bruno Orejas, arroba rockstar, punto com. Bueno, me llevo la baja, por favor. Ah, él sí, quién tiene el hack de cómo usted. Épica, ésta, ésta sí fue épica. Épica era si mataba a todos, a... uno solo, a todos. Sería testosterona, Kevin, la concha, tu madre. Ah, con razón, me viste un tiro casi dejado muerto, boludo. Algo ya remonté bocha, Bruno. Mira como recarga, como siempre. Como siempre, me pasa eso siempre o no. Justo había, ah, ahora voy a dar la vueltita. Lo mato, lo tengo muerto y se pone a recargar. Vende su arma al diablo ya. Te lo juro, se me rebuguió mal. Se rebuguió en serio, me puse a entrar en la caja y quedo ahí. Ahí está, por fin me salió a mí. ¿Seguro? A Bruno lo voy a poner en 4, y te juro que voy a metir en mi sorrilla. Dale, papi. Cumbia, gorda. Qué gráfico, qué fageda. Tundra, gorda, Tundra. ¿Para ir en TV? ¿Le van a pedir como título oficial? Creo que sí, no sé. No tengo idea. ¿Todo esto es de nuevo? ¿Quién me vino a chocar desde el banque? Sí creo que es el mod que me dio a mí. Melz se llama. Pues... Mira, yo te digo el pelado que es el que teima como uno. Se volaron como 3 para abajo. A mí por qué me chocaron. Pero de una manera... Espectacular. ¡Uy! Hay uno que se la vuelve a... Solana feudalio. El salí hijo de puta. Ya... Usando esta moto no te podés caer, ¿no? de la moto pues yo me la di bonita recién en una pared ah bueno bueno perdón por eso ay mi corazón hirva que? ay que me la doy hirva por qué? ah bueno y esto un poco fresher uy tranquilo no hay el snake snake me voy me fui al menos agarre el checkpoint creo confirmamos chau como te llames Matías voy a matar ah no te aporte no me laggues ahora querido que hay uno que tenía un segundo me va re contrapasar uh se la re dio por suerte alarma de cada inciso no no viste por el medio que vi? si me paso lo mismo no yo voy por el medio hija de puta toma papá por el medio no me paso nada la tenes atroda que talado boludo quien se fue que me hizo creer que había que frenar ahí encima no quise ir por ahí me empujaron y quedé junto ahí no no yo voy boludo fue creo que me acabo de encontrar con el que ustedes decían que no frena solamente cuando choca porque no quiere doblar que? hace un rato dijeron que había uno que estaba en un auto que iba por eso y me parece que está acá todavía porque me lo acabo de encontrar se lo está dando con todas las paredes acuerdan la historia del pensamiento científico? bueno ahí tipo siglos 50 de gris uuuh si definitivamente no se puede caer de la moto porque me la di con todo ahí por la parte de Sócrates con todo el peso de la ley muy bien Platón, Aristóteles Santo Tomás de Aquino Ptolomeo uuuh 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 uuh uuh uuuh Ah, esto tiene algo de neumología ustedes ¿Qué? Puede ser Qué lástima, se está cargando Qué malo Más por lo que yo quiero que te vaya Ah, pero juega con equipo titular, Sevilla Ah, pero le va a meter 20 arriba Probablemente En realidad, lo más probable es que se caigan y terminen prendiendo trasera, pero bueno Y ahora no estaban ahí, así que lo dudo Bueno, dos hasta Dudo que puedan ganar Sí, exactamente Dale Mira para mí, Koke es Ivese mejor que va a negar, pero bueno Koke, Koke, ¿lo te digo? Uh, alguien se la dio mal en las líneas ¿Cuál es el Sevilla? Sí, 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 sí